Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino, o más bien Bambalina chicos, porque no me he quitado el traje de Bambalina, que si ustedes no han visto el video de cómo creé este perfil chicos, vayan también a darle mucho mucho amor, que la verdad está súper padre cuando me meto a Brookhaven para preguntar que quién soy, se pone muy divertido chicos. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en los background de Roblox, ya hace ratito que no traía background de Roblox, y el día de hoy vamos a agarrar unas skins súper súper épicas para nuestra colección, que se trata de los chicos de Garden of Bambalina, vamos a ir por dos actualizaciones que me gustaron mucho, que es esta la 180, que son como pesadillas, pero también vamos a ir por los nuevos que acaban de subir el día de ayer chicos, que son estos de por aquí, que creo que son los realistas, así es que vamos a ir por ocho nuevas figuras, pónganse cómodos, que esto se va a poner muy pero muy bueno, la gente nueva no olvides suscribirse, y ahora sí tropilla tocinillo, vamos a comenzar, lo primero que vamos a hacer va a ser venirnos al teatro chicos, nos podemos teletransportar directamente, ya lo saben, nos ponemos por aquí, teatro, y aquí arriba tenemos nuestro primer coleccionable, que es un Bambam realista, pero está bien extraño, vean que es esto, parece un dinosaurio chicos, oh my god, porque se le hace así esto, es como un Triceratops, si se llamaba así no, este dinosaurio está súper súper épico, la verdad es que está bien raro, díganme en los comentarios si ustedes saben que es, yo digo que es un dinosaurio combinado con Bambam, me gusta, la verdad es que sí me gusta chicos, pero no sé si va a ser mi favorito, eso lo vamos a descubrir hasta el final, ahora chicos, lo que vamos a hacer va a ser teletransportarnos de nuevo aquí a General, y síganme los buenos, que vamos a ir acá donde viven los chicos de Garden, recuerdan esta nueva sección, nos venimos por acá atrás, luego seguimos avanzando por aquí abajito chicos, vamos a entrar a esta parte de la sección de Garden of Bambam, bajamos y la puerta amarilla que sí se puede entrar por fin, vamos a tener aquí en este cañón un coleccionable que es el Sheriff, es la ranita, pero está bien extraño, wow, ahora sí es un sapo, chicos, qué es esto, está ultra mega raro, pero debo de admitir que me gusta, está bastante gracioso chicos, la verdad es que sí, ahora vamos a seguir, wow, este sapito me encantó, es que es enorme, aparte de todo es gigantesco, vamos a abrir esta puerta chicos, abracadabra, patas de cabra, y aquí adentro tenemos que venir a la puerta azul, espero no caer, vamos a abrir esta puerta, y nuestro coleccionable es este de aquí, que se trata del caracol realista chicos, me lo voy a poner, miren, wow, se mueve muy rápido, uy, me cerraron la puerta, se mueve bastante rápido chicos, y está muy gracioso, este se parece a Gary de Bob Esponja, ¿no lo creen? ya no me falta que le haga, como si le hacía a Gary, ¿no chicos? wow, deja tu like si también te gusta Bob Esponja, a mí me encanta chicos, a ver, voy a agarrar este de aquí de una vez, oh, y es una pilita bebé, es una pilita bebé de otra actualización, miren qué bonito, está súper cute, miren su cabellito, su piquito, wow, como el del trailer chicos, oh, ¿qué pasó? nooo, al infinito y más allá chicos, me acabo de buggear, y me acabo de ir para el lobby, pero está bien, porque ahora sí podemos, miren, aquí está un fan, hola, hola, saluditos, ahí le digo, perro guamurito, es un fan que quiero mucho, que siempre está pendiente del canal, no crean que estoy corriendo de él, los voy a llevar por el próximo coleccionable, así sé que sigan menos buenos, nos tenemos que venir por aquí, hola flopita, ¿cómo estás compañero? vamos a abrir esta rendija de por acá, uy, está abierto, qué buen servicio chicos, y ahora lo que vamos a hacer, va a ser no brincar exactamente como dice el letrero, don't jump, nos venimos por aquí, y aquí a la derecha chicos, en este pasillo, vamos a encontrar, uy, me atoré, y eso que estoy chiquitín, aquí nuestro coleccionable de el extraterrestre, este realista, wow, que le llaman spider blue, o el de tres ojos, o el alien chicos, uy, qué pasó, no, a ver, me voy a teletransportar para acá, y me la voy a poner aquí, miren el tamaño, es literalmente como si fuera, ¿cómo se llama? es que iba a decir un pulpo, pero no, calamar, es como si fuera un calamar chicos, me encanta, me encanta, la verdad es que están épicas estas skins porque son gigantescas, vean el sapo, el sapo es enorme, el Gary no, el Gary es más chiquitito, pero está algo largo, luego tenemos este que parece un dinosaurio, wow, la verdad es que las skins están bien bien extrañas, pero ahora vamos a ir por las de la otra actualización chicos, así de que nos regresamos a general, uy, aquí está el perrito Guamurito, con su traje de Spider-Man, síganme los buenos que necesitamos bajar por el tobogán porque necesitamos la ganzúa, ¿vale? vamos a ir por el ganchito, ganzúa, como lo quieran llamar, vamos a agarrar esto de por aquí, uy, ahorita que estaba en el teatro hubiera agarrado la pila chicos, hay que agarrar la batería, agarramos la batería de por aquí chicos, y ahora sí nos vamos de nuevo porque la tenemos que poner en el puente, vamos a bajar hacia el puente, síganme los buenos, uy, aquí está, ven, cuidadito, ay, me puse la batería, no, me quiero venir aquí en mi jetpack para irme más rápido, no, no, venimos por acá chicos, y acá, vale, por aquí, me bajo, voy a desplegar el puente chicos, vamos a abrir por aquí, entramos, y ahora voy a brincar del lado del tobogán, vale, subimos, y me voy a meter por este tobogán chicos, ok, bajamos, 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 con cuidadito, lo dijo Monchito, uy, creo que me atoré, no, 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 salí, ok, abrimos esta rejita, abrimos esto de acá, y es esta, es esta la figura que tenemos, wow, es Capitán Fiddles como pesadilla, no lo creen, este me encanta chicos, miren, parece un dulce, de hecho le quiero dar una mordida, ah caray, camina súper gracioso, como si estuviera haciendo ejercicio, miren, un, dos, un, dos, un, dos, como si estuviera corriendo un maratón, uy, aquí me hice daño, aquí me hice daño, me gusta, y tiene unos dientes bastante, bastante filosos, pero ahora vamos a ir por nuestro próximo coleccionable, que se encuentra, nos vamos a venir aquí, a las pool rooms, y vamos a entrar a la sección de doors, espero me haya, le haya acertado a la puerta, sí, nos venimos derechito chicos, abrimos esta puertita, y nuestra figura es este de aquí, wow, es el sheriff.exe, oh my god, está increíble, vean esos dientes tan afilados, me encanta, y atrás es como si trajera picos, wow, está súper, súper padre, díganme ustedes qué opinan de este sheriff, a mí la verdad es que me gustó un montón chicos, y eso puede ser que sea mi favorito, lo vamos a descubrir, ahora, nos vamos a ir a los almacenes de jiquea, claro que sí, como no, siempre vamos para los almacenes de jiquea, abrimos por aquí chicos, y aquí abajito tenemos nuestro coleccionable, que es el caracolito.exe, uy, me mandaron pa'l lobby, me mandaron pa'l lobby, me voy a poner el caracolito chicos, miren, tiene sangre, uy, pobre chito, qué te pasó, wow, está terrorífico, me encanta, que dice, oye, Capi, me está buscando mi amigo, estás grabando, sí, ando grabando, saluditos para el perrito guamurito, miren esto, mi encanto, creo que es el caracol más terrorífico que había visto en mi vida, está súper impresionante, tiene mostaza, espero que eso sea mostaza chicos, digo, mostaza capsu, qué estás pensando Capitán Tocino, voy a aparecer, claro que sí Capitán Guamurito, tú eres el Capitán Guamurito, ok chicos, ahora, nos vamos por acá, síganme los buenos, a ver si puedo entrar por aquí, wow, sí que bupe, este caracol es muy rápido, parece el Rayo McQueen chicos, me voy a venir ahora por acá, ahora me bajo de nuevo a esta sección chicos, entramos por la puerta amarilla y se supone que aquí abajo está nuestra figura, sí, que es la criatura extraña, uy, uy, qué pasó, me acaban de golpear, uy, ah, ¿quieres pelea?, ¿quieres pelea?, ¿quieres una pelea de aliens azules?, pues te voy a dar una pelea, uy, está más grandote que yo, no te creas, estás más grandote, era broma, era broma, pues toma, no te tengo miedo, ok, me terminó mandando para el lobby chicos, pero de esta forma hemos encontrado los cuatro pesadillas, que este también está fantástico chicos, vean las figuras, oh my god, me gustan un montón, y ha llegado el momento de elegir, qué chida skin, dice, sí, está muy chida, ha llegado el momento de elegir nuestro favorito y voy a hacerlo por actualización, mi favorito de esta actualización de realistas, creo que es este sapo, me encanta, vean esto, es enorme chicos, me voy a quedar este como mi favorita de esta actualización y de la de pesadillas de los .exe, voy a elegir, me encantó también el sapo, pero no, para cambiarle voy a elegir al caracol, porque me parece bastante rápido y de verdad es que he sido a miedo, miren esos dientes tan afilados chicos, díganme en los comentarios cuál ha sido su favorito, espero se hayan divertido un montón, miren cómo brinca, espero los haya ayudado a conseguir esto para sus, su nueva, cómo se llama, su nueva colección chicos, así de que hay que darle mucho mucho albor al video, no olviden compartir, miren el perrito guamorito está bailando de felicidad, y espero ustedes también estén bailando de felicidad, ya saben que los quiero mucho, y los veo en un próximo video, bye bye, adiós perrito.